Migración Colombia habilita desde este 5 de mayo en su página oficial el registro virtual como primera fase para que los migrantes venezolanos puedan obtener el Estatuto Temporal de Protección ETP, beneficio anunciado por el Gobierno Nacional que en el Cesar abarcará 55.349 venezolanos. El director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, informó que el proceso para adquirir el beneficio se inicia con la primera fase virtual, que consiste en una encuesta en línea a la que tendrán acceso los migrantes en condición regular y los irregulares que hayan ingresado antes del 31 de enero de 2021. En esta primera etapa, el solicitante generará un usuario y clave de acceso a través de la página oficial de Migración Colombia. Deberá agregar una fotografía y responder una encuesta socioeconómica que representa la llave a la legalidad y el progreso de estas personas que debieron salir de su país huyendo del hambre y la miseria. Este proceso generará una cita que dará paso a la segunda etapa que consiste en el registro biométrico, el cual será presencial a partir del mes de septiembre de este año. Allí, se tomará una fotografía y las huellas dactilares para generar una identificación de cada migrante, lo que permitirá su inclusión y protección a áreas como salud, educación y otros beneficios como ciudadano. La entrega del documento, que tendrá características de una cédula de extranjería con foto, huella y de material plástico, será entregado a partir del mes de octubre de este mismo año en una ventana para el trabajo y la seguridad de cada migrante. En el Cesar están registradas 27.198 mujeres venezolanas, 28.142 hombres y 12.361 niños y adolescentes, lo que indica que en este territorio están aptos 41.000 venezolanos para trabajar de manera digna y con todos sus beneficios. De esta población, 31.000 están en el rango de edades entre 18 y 39 años y más de 9.000 entre 40 y 59 años. 1.800 son mayores de 60 años. De los casi 2 millones de venezolanos asentados en territorio colombiano, en el Cesar se ubica en 3,18%, siendo los municipios de mayor concentración Valledupar con 32.203 migrantes, Agustín Codazzi con 3.013, Aguachica con 2.526, 1.995 en la Jaua de Ibirico y le sigue en La Paz, Bosconia, Chimichagua, El Paso, Gamarra y González, cuyos registros pueden cambiar porque hay muchos migrantes por tránsito y avanzan a otros lugares. El Estatuto Temporal de Protección tendrá una vigencia de 10 años para que el beneficiario pueda acceder a una visa de residente a partir de los 5 años. Este beneficio tendrá en cuenta tanto adultos como niños y es una ventana para trabajar, acceder al sistema de salud, pensional, financiero, entre otros. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Agenda tu cita en la Jaua de Ibirico.